En el tema de hoy, tenemos que Gobernadora Provincial de Duarte aclara controversias sobre entrega de bonos a juntas de vecinos. Vamos a ver. La Gobernadora Provincial de Duarte, Ana Xiomara Cortés, abordó la situación concerniente a la entrega de bonos navideños a la unión de juntas de vecinos de la ciudad durante una rueda de prensa realizada ayer. La polémica surgió cuando Odilín Morel, presidenta de la organización comunitaria, devolvió 50 bonos navideños. ¿Era que quería más? Sí, ahí lo dice. Sí, ahí está la información. Alegando que la cantidad asignada era insuficiente, Morel afirmó que la unión de juntas de vecinos le corresponderían 448 bonos y que la entrega de solo 50 era inaceptable, calificando la situación como una burla por parte de la Gobernadora. Dios mío. Al tal sentido, en su declaración, la Gobernadora Cortés explicó el proceso de distribución de los bonos señalando que las entidades beneficiadas debían proporcionar un listado completo con nombres, cédulas y números de teléfono para coordinar la entrega desde Santo Domingo. No obstante, según Cortés, Odilín Morel envió un listado por WhatsApp con solo 44 nombres, careciendo de cédulas y siendo incompleto. A pesar de las solicitudes de un registro detallado para garantizar una distribución justa y precisa, ante esta situación y la representante del Poder Ejecutivo entregó 50 bonos en base a la información disponible. Vamos a escuchar las declaraciones de Odilín Morel. Después de haber pasado esta situación, esperamos para juntarnos una gran comisión y venir a devolverle lo que son sus bonos para que les rindan más y que sepa quién se lo entregan, porque nosotros no lo queremos. ¿Cómo le vamos a dar un bono a una junta de vecinos? Porque ni los 12 que estaban dando dan para la cantidad de gente humilde que hay en los sectores y comunidades. Así es que hoy hicimos entrega de los bonos 50 que nos mandaron, hicimos entrega de una nota de 100 raciones y ellos sabrán a quién se la van a dar. Vamos a ver qué expresó la gobernadora. Pedíamos a la federación, a la junta de vecinos que nos enviaran un documento donde estuviera nombre, cédula y teléfono de cada una de las personas que pertenecen a las juntas de vecinos. Nosotros cumpliendo con las normas establecidas por presidencia, enviamos este documento a Santo Domingo donde la federación nos envió todos los datos completos de esas juntas de vecinos. Cumpliendo con eso, la federación fue llamada y se llamó también a las juntas de vecinos la unión donde les solicitamos esos documentos. Solamente llegaron los de la federación de juntas de vecinos, como todos pueden observar. Esto fue lo que se envió. Nuestra querida Odilí, mi hermana y amiga, nos envió este listado de 44 personas de la unión un día antes de nosotros enviarlo a Santo Domingo. Yo no tengo nada que ver con esto. Esto viene desde Santo Domingo y en esas condiciones no lo iban a recibir. Tampoco fue recibido aquí porque como todos pueden ver, no hay sello ni firma de la gobernación. Mi querida Odilí, te quiero mucho, te adoro y te respeto. Yo sé quién tú eres, que eres una persona muy trabajadora y luchadora, pero aquí hubo un gran error. Este es tu listado. Las que tienen sombra verde son, pertenecen a la junta tuya, que vinieron independientes, como muchos que también vinieron independientes. Hay 44, le envié a mi querida 50, las cuales fueron devueltas por ella. No sé cuál es la razón, pero las 44 que envió, yo le envié 50 bonos navideños. Ahí están las declaraciones de la gobernadora, una explicación pormenorizada de cuál ha sido la situación y en un proceso, entiendo yo, de transparentización de entrega. Pues bien, a todo esto voy a ver cómo mis compañeros abordan el mismo. Y ya en la antigua tiene la oportunidad de darnos un punto de vista, su parecer, para poner en contexto a la población que nos ve y nos escucha. Bueno, si la gobernación tenía como requisito ese procedimiento, no había otra cosa que cumplir con ese procedimiento. Tú eres abogado. Los abogados sabemos que cuando no se cumple con el debido proceso, ¿verdad? No. Eso da nulidad. Nulidad inmediatamente del acto. Del acto. Entonces, ¿qué, según la gobernadora, le estaban pidiendo a Odinín Morel? Un listado de las personas, incluso, según veo la nota y escuchando a la gobernadora, era antes de enviarlo a Santo Domingo para que entonces enviaran la cantidad requerida. Según dice la gobernadora, Odinín Morel no cumplió con esta parte. Y no habiendo cumplido con esta parte, entonces pierde el derecho de exigir. Incluso la gobernadora dice ahí, no sé por qué razón. Y es cierto, en el caso de... Y de 44 le envían 50. Exacto. No de 44, porque dice, según la nota, según la nota, dice que Odinín reclamaba 448 bonos. Pero entonces debió mandar el listado con esas 448 personas y sus cédulas a quienes iban a ser entregados esos bonos. Y según la gobernadora, lo que enviaron fue un listado hecho a mano y mediante una foto vía WhatsApp y un día antes de ser enviado a Santo Domingo y aún así le mandaron 51. De manera que yo creo que aquí lo que debió hacer Odinín en este caso fue quizás, y si hay cualquier situación que nosotros no manejemos ella tiene el derecho a réplica y llamar aquí al programa o venir al programa a dar sus puntos de vista. Sin embargo, desde mi punto de vista entiendo que no cumplió con el requerimiento que se le había hecho y por tanto no fue favorecida la gente a la que ella dirige con estos bonos. Incluso, dice la gobernadora, hubo gente que fue de manera independiente ya a la gobernación. No le veo mayores complicaciones a esto. Es una cuestión de forma que si no se cumplió lamentablemente usted pierde el derecho a exigir. De manera que entiendo que debió cumplirse con eso si eso era lo que se estaba exigiendo como un protocolo de transparencia de parte de la gobernación no así de otros no así de otros entonces bien que que no se lo entregaran. Bien. Gracias, Yerlán. José Manuel, ¿qué nos expresa de este tema? ¿Qué tal controversia? Bueno. ¿Qué reclamación de que le llegue lo suyo? Los bonos, los bonos, los bonos cada año la misma historia con los bonos, las canastas, los, los, bueno, se podría decir beneficios navideños en cierto modo. Lo que no vi en las informaciones y en las declaraciones de ambos lados es qué plazo hubo entre la solicitud de los bonos por parte de la Junta de Vecinos de la Unión de Junta de Vecinos la solicitud de la gobernación el proceso que exigió la gobernación o sea cuántos días transcurrieron entre esos entre esas dos partes me explico no es fácil hacer un listado de 480 personas con su nombre correcto con su cédula su número de cédula verificado en digamos un plazo considerable de unos cuantos días muchas veces las organizaciones tú entiendes que todo ha sido que por la premura exacto por la prisa la premura no le diera tiempo no le diera tiempo exacto a recabar esa información porque inclusive dicen explican que el listado que ellos enviaron con las 48 personas 44 44 perdón fue vía whatsapp una fotografía de whatsapp y el listado hecho a mano y por qué lo demás cumplieron exacto habría que ver esos factores para ponernos un poquito más en contexto de qué pudo haber pasado ahora bien lo que hizo la gobernación pues bueno está correcto porque todo proceso tiene sus reglas si eso era un requisito pues solamente se debió cumplir con ese requisito y ya creo que ahí se zanja todo pero siempre vienen las declaraciones siempre viene la controversia nuestra querida amiga y vecina Odilín siempre dando la cara por las organizaciones de juntas de vecinos por cierto la han nombrado presidente arbitra ya tiene mucho tiempo bueno tiene como parece una misma mezclatura que la que se dieron en China y en Rusia bueno quédese ahí por más pero bueno vamos a esperar que esta polémica pues llegue a feliz insuperable y ya la temporada de los golos pasó me escriben acá que a mediados de octubre la gobernadora pidió el listado lo que había que ver es si también se le dio esa información a Odilín y no no solamente a la federación usted sobreentiende que la unión de junta de vecinos se reúne periodicamente continúa usted mismo me imagino que sí ¿verdad? ¿qué te digo Francis? he participado como yo fui una vez trabajador del plan social en los años 2000 y lo más difícil que hay es dar es bien difícil es complicado entonces se crean mecanismos ustedes ven como esto ha ido transformándose en el tiempo gracias a Dios se abolieron las famosas cajas que denigraba mucho las personas que estaban en necesidad de algo para esos momentos tan especiales en nuestra cultura pero señores ProSoli tiene un procedimiento que a través de sus tarjetas tiene identificada las familias que tienen esos niveles entonces a través de las tarjetas le pusieron el contenido de esos bonos entonces para abarcar más se decidió que una parte de esos bonos se fueran a través de la gobernación a la gobernadora Duarte le dieron novecientos y pico de bonos y ella llegó dando hasta mil cuarenta y cuatro a las juntas de vecinos y ella decide deciden todos los gobernadores atender a las juntas de vecinos por esta vía que le llegue también por esta vía bueno hay un procedimiento ese procedimiento está primero que en en los ayuntamientos hay un listado de las juntas de vecinos registradas y a través de ese listado se hace una convocatoria se hace un llamado para que ellos pues lleven a la gobernación ese listado de las personas más necesitadas que están conformadas dentro de sus juntas de vecinos aquí lo que veo es que la unión de junta de vecinos tal vez comprendió que debía de hacerse a través de ellos verdad la distribución de las juntas que pertenecen a ellos pero el procedimiento era que se hiciera directamente a las juntas de vecinos así que yo le invito a Odelín Morela que haga una reestructuración total en la unión de junta de vecinos y que se pueda hacer una transformación adaptada a los nuevos tiempos en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las juntas de vecinos incluyendo también una transformación de la directiva una renovación que haya nuevos entes no es posible que seamos democráticos para alguna cosa y para otras cosas no entonces hay que ser coherente dejar que la democracia fluya y ojalá que estas cosas y estas intenciones que el presidente tuvo y toda la parte social del gobierno de que llegaran estas ayudas a las familias más necesitadas así fueron y que llegaran gracias Julio bueno aquí vemos una situación entre dos damas prominentes de acá de San Francisco de Macorís la gobernadora cumpliendo un procedimiento que hasta cierto punto era el que nosotros hablábamos la semana pasada de transparentar la entrega de esos bonos y Odilín Morel que siempre ha sido voz cantante cuando las entregas de bonos tienen algún tipo de situación y recuerdo que en la pasada semana también nos referíamos que lamentablemente teníamos que volver a hablar sobre estas asistencia ayuda donaciones dádivas como pudiésemos llamar a través de esta nueva modalidad de bonos realmente se ha organizado en cierta forma pero también a veces yo me pregunto para qué entregar bonos extras si tal como decía Fulvio Prosoli tiene identificadas las familias vulnerables para qué entregar fuera de ese abanico bonos a personas que no sabemos que no han sido investigadas socioeconómicamente o sea porque se supone que eso cumple una función y cuando usted se pone a pensar en 1500 pesos en un bono usted no le está dando nada a nadie 1500 pesos no dan para nada ni siquiera para comprar lo más básico del 24 o me equivoco así es entonces 1500 pesos distribuidos entre tanta tanta gente si lo compran de arroz y huevo rinde si pero se supone que no lo digo yo tú comes arroz y huevo el 24 a falta de pan casado tú comiste arroz y huevo el 24 se supone que se supone si dan para algo pero no es para la vocación que se entrega Fulvio el fin el fin el fin de esos bonos de navidad no son para arroz y huevo la brisita o sea es una brisita pero hay que ver que tan brisita que tanto sopla y si sopla porque 1500 pesos como está la canasta no no da la canasta familiar no da pero independientemente no 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 Fulvio no 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 a veces con el peor es nada es que las cosas se sostienen y se mantienen en un sistema que no funciona realmente no creo que 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 la situación aquí es que realmente tal como decía ayer y han abordado ustedes si la unión de juntas de vecinos no cumplió pues usted no cumplió lamentablemente usted perdió en lo claro como decía uno perdimos en lo claro y el tener 448 solicitar 448 bonos implica un monto muy elevado general un monto elevado muy significativo que no puede ser entregado con una un listado como el que vimos ahí un listado faltando cédulas porque eso es lo que le da la cara el rostro la personalidad a ese nombre no solamente porque lo envíe la presidenta de la unión de junta de vecinos de Lee Morel que todo el mundo conoce se puede decir que se transparentó ese listado que había que activarlo exacto entonces si la persona no reunía las condiciones simplemente no se activaba exacto pero entonces ahí es que vamos son unos bonos que tienen una vocación específica entonces no sé por qué salir fuera de eso que Prozoli que Prozoli ha identificado que tienen su se han investigado y que socioeconómicamente se identifican como personas en vulnerabilidad o con una situación económica por debajo de la mayoría no lo sabemos que no él me ha enviado una fotografía para que la gente vea según me envían aquí de la unión de junta de vecinos de Pimentel por ejemplo es un ejemplo breve está en el whatsapp y nos mandan el formato como ellos le enviaron el nombre la cédula y el teléfono es decir está ahí exacto que es lo que la gobernadora le está pidiendo si la gobernadora le dice déjame ver si esta gente recibieron esos bonos coge el teléfono y lo llama míralo ahí por ejemplo míralo ahí eso es organización y no solamente la gobernadora recuerden que nosotros tenemos en el país un sistema de transparencia hay una ley de transparencia que exige que todos los procesos se transparenten entonces se está cumpliendo con una ley y por encima de la ley no hay nadie y la cédula como documento único de identificación para rastrear gracias mira una cosa para darle conclusión al tema lo primero es que no está mal que lleguen la solidaridad y la brisita a todas partes pero está correcto el hecho de que esa canalización se haga en la forma que no han enseñado algunas juntas de vecinos en otra comunidad muy organizada que es lo correcto porque de esa forma se identifica quien será el beneficiado de esa junta de vecinos ahora la junta de vecinos como entidades sociales barriales como usted la quiera decir no puede seguirse viendo como unas entidades de pobreza y de necesidades constantes tienen necesidades propias de comunidades arreglo de calle seguridad ciudadana contene agua alumbrado alumbrado esas deben ser las vocaciones de las comunidades organizadas siempre hay gente pobre pero existe por eso primero le puse yo no estoy en contra de eso porque si hay alguien que defiende que los presupuestos municipales tengan ese capítulo de asistencia social es Francis Rodríguez lo sabe Odilín porque defendí en su momento las asignaciones que debía de tener la junta la unión de junta de vecinos la cual el ayuntamiento creo que hasta esta fecha cumple al pie de la letra como es la la el aporte que hace para el local de la unión de junta de vecinos así como las las demás comunidades ahora el tema está en que no se cumplió con el proceso lamentablemente es de pleno derecho nulo como dice ya en el término legal pero vuelvo y repito hay que darle una un orden a las relaciones sociales de las de la unión de junta de vecinos las juntas de vecinos en particular al orden que corresponda y hay un un registro que en mi ocasión de haber sido regidor sometimos en la sala capitular y fue aprobado y creo que aquí está una actora principal que es Naya de Naya de Agramonte que fue la primera encargada de la oficina de acceso de libre acceso a la información cuando la establecimos en aquel momento en allí lo recuerda y está también el registro de organizaciones sociales sin fines de lucro habría que ver si está actualizado si me dicen que han estado manteniéndolo existe la junta de vecinos han llevado sus listados y eso es lo correcto pues entonces claro un cumplimiento de la ley que bueno que la gobernación optara por la organización de la entrega y la transparentización de este este rubro a favor de los más necesitados y Adilín que claro mira uno puede llamar ahora a cualquiera de esta gente y preguntarle usted recibió el bono vamos a hacer los números y la cédula ahí es fácil qué opina usted sobre devolución de 50 bonos navideños hecha por unión de junta de vecinos san francisco de macorris por considerarlo insuficiente gobernadora llévele eso a estos muchachos que trabajan a la señora que trabaja con los niños como se llama en el lugar de gocen si llévele eso a julia estela allá en 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 la cordero que fue donde estuvimos compartiendo con esos niños que esa mujer a sola ha podido mantener una cantidad de niños y que pudimos con mi sobrino leo dan y mercedes llevarle un agrado un almuerzo y juguetes así